Bien amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo se comprime un PDF correctamente desde Illustrator dado que muchas veces obtenemos PDFs bastante grandes cuando guardamos a través de la opción convencional sin hacer ningún ajuste. Así que hoy vamos a ver dos trucos a través de los cuales tu PDF va a salir de muy buen peso hasta donde quieras. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es revisar cuánto pesaría un PDF normal desde este archivo y luego compararemos cómo se vería comprimido cuánto pesa. Acá lo que tenemos es abierto un archivo que es un portafolio que entre otras cosas hice un video tutorial creando este portafolio por lo cual les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción por si quieren ver ese tutorial de cómo hicimos este portafolio y también viene con los ejercicios para que si quieren lo pueden hacer. Vamos a guardarlo a través de la opción archivo guardar como y le vamos a colocar PDF. Voy a colocar una carpeta PDF en el escritorio y voy a colocarle portafolio original sin ningún ajuste sino como Illustrator desde las opciones por defecto crea el PDF o sea que así como está lo vamos a dejar y le decimos guardar PDF. Como nos damos cuenta en este caso este portafolio pesa 26 megas. También hay que tener en cuenta que estas fotos ya han sido pasadas por un proceso de optimización. Es decir, si ustedes ven cada una de estas fotos no tienen gran resolución porque yo primero las pasé por Photoshop. Si ustedes son de los que importan la foto en 3000, 4000, 6000 píxeles pues van a hacer que su PDF pese mucho más. Obviamente que eso tiene solución pero yo siempre recomiendo que antes de incorporar las fotos pasen primero por Photoshop y las optimicen o bien sea para el impreso de la forma correcta en el tamaño correcto en centímetros y en resolución de píxeles por pulgada o bien si es para presentación de pantalla como en este caso que es un portafolio para poderse proyectar en una pantalla que tenga 72 píxeles y un ancho y un alto apropiados. Ahora vamos a ver el primer truco con el cual va a bajar muchísimo muchísimo este PDF. Es muy sencillo, miren lo fácil, archivo, guardar como le vamos a colocar portafolio 2 y miren lo fácil que es. Lo único que tienen que hacer es desactivarle la opción conservar capacidades de edición de Illustrator. Esto se hace con el fin que ese mismo PDF se pueda abrir en Illustrator y se edite como si fuera un archivo .ai. Pero muchas veces ocurre que nosotros tenemos el archivo original de Illustrator por lo cual no vamos a requerir que el PDF también tenga todas las capacidades de edición de Illustrator. Vamos a decirle guardar. Me da un aviso que si guardo este documento y no tengo las capacidades de edición de Illustrator, pues no voy a poder editar este archivo como si fuera un archivo de Illustrator, pero pues ya lo sé. Ok y vamos a ver qué ocurre. Coloquémonos acá y miren, bajó a la mitad. Increíble. Solamente quitándole esa opción de conservar las capacidades de edición. Pero hablamos de dos trucos. Vamos a ver el segundo para que todavía baje aún más. Vamos a decirle archivo, guardar como. De nuevo le decimos PDF, pero en este caso le vamos a colocar portafolio 3. Le decimos guardar. Y además de desactivar esta opción de conservar capacidades de edición de Illustrator, vamos a la opción de compresión. En este caso vamos a aplicarle un proceso a las fotos. Acá es cuando yo les dije si trajeron fotos de 3000, 4000, 6000, 8000 píxeles y no las optimizaron antes de incorporarla dentro del archivo de Illustrator. Por acá podemos comprimirlas y cambiarles la resolución. Recordemos que comprimir es una cosa y cambiar la resolución es otra. Lo primero sería cambiar la resolución. Acá tenemos una opción que se llama disminución de resolución media A, submuestreo o disminución de resolución bicúbica A. Cada uno de estos métodos supone un proceso distinto de los píxeles, por lo cual puedes probar cualquiera de los tres. Yo normalmente utilizo el de disminución de resolución bicúbica, pero si quieren pueden probar los otros. Es más o menos lo mismo en cuanto al peso. A veces los cambios van a ser imperceptibles. Y acá dice 150 píxeles por polgada. ¿Esto qué significa? Que las imágenes de mapa de bits en color, es decir todo lo que tengas en RGB, van a quedar de 150 para las imágenes que tengan más de 225 píxeles por pulgada. O sea que aquí estamos hablando de la cantidad de píxeles por pulgada. No estamos hablando del ancho ni del alto de la foto. Es la cantidad de píxeles por pulgada. Como yo voy a trabajar para pantalla, lo óptimo es colocarle 72. Así que él automáticamente coloca aquí el valor 108. Pero si tú le quisieras colocar 120, 150 también podrías hacerlo. Acá sería un cambio de resolución máximo. La verdad yo no debería tener menos de 72 si voy para pantalla. Igual pruébenlo a ver cómo se ve y van mirando. Entonces lo primero cambiar la resolución y lo segundo es colocarle una compresión. La compresión puede utilizar varios algoritmos. Aquí está JPG, JPG2000 y está una compresión que se llama Zip. Como lo que queremos es bajarle el peso, vamos a colocarle la clásica compresión JPG y dependiendo de lo que queramos. Si le queremos bajar mucho pues le colocamos mínimo o baja. Pero acá yo creo que sí va a perder bastante calidad. Entonces voy a colocarle media, que en media yo creo que se va a ver bien. Igual como les digo, si quieren después pueden cambiar en digamos de media a alta y ahí van mirando el peso. Acá tenemos otra opción que es imágenes de mapa de bits en escala de grises. Si fuera el caso, que alguna de las fotos que incluimos está en modo de color escala de grises. Esto no significa que se vea gris. No, significa que el modo de color en Photoshop tú lo hayas cambiado de RGB a escala de grises y en ese caso él tomaría estas opciones. O las imágenes de mapas de bits en monocromos, que son imágenes de un bit que la verdad casi no se utilizan. Entonces vamos a dejarlo nada más así. Cabe la pena resaltar que si le quieres colocar seguridad tanto para abrir el documento como para colocarle restricciones en la edición, puedes colocar acá una contraseña y restringir por ejemplo que no lo impriman y que no lo editen. Así la persona que lo abra tenga adobe acrobat profesional. Pero en este caso pues no lo voy a colocar ninguna contraseña, te voy a decir guardar pdf, le decimos ok, vamos a abrir y miren esta maravilla, 1604k, o sea bajamos de 26 megas a un mega y medio. Bueno vamos a ver cómo se ve, porque ustedes dirán bueno eso se debe ver muy mal. Vamos a ver, entonces mírenlo, aquí está, lo estamos abriendo, voy a darle control L en acrobat profesional. Aquí lo estamos viendo en full screen, o sea pantalla completa. Le tengo activada una transición en acrobat profesional, por eso cuando voy al botón siguiente se ve esa opción de deslizar y juzgan ustedes cómo se ven las fotos. Recordemos que esta resolución es óptima para pantalla y miren que le coloque media, si le hubiera colocado mínima hubiese bajado incluso más. Entonces amigos, este es el súper truco que les quería mostrar el día de hoy. Toda la gente que trabaja en Illustrator debería saber esto, porque estamos creando pdf gigantescos. Aprovecho la ocasión para recordarles que Training Go es la empresa que les va a ayudar a las certificaciones de Adobe. Si te quieres certificar como Adobe Certified Professional, puedes contactarte con nosotros. Tenemos cursos orientados a la certificación internacional de Adobe en Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, InDesign y Animate. Así que nos puedes contactar en nuestra página traininggo.com.com. O si quieres clases personalizadas o me quieres contactar o saber más de mi experiencia, puedes ir a la página camiloadobe.com, donde puedes encontrar mis redes sociales y me puedes seguir. También está mi Whatsapp si quieres preguntarme algo o me quieres contactar. Muchas gracias amigos por haber visto este vídeo. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Recuerda que este viernes nos vemos en Live con Camilo Adobe a las 5 pm hora Colombia. Hasta la próxima. Training Go. Líderes en capacitación de Adobe en Latinoamérica.